Imagina estar en el puesto número 13 en una lista de los 250 mejores directores de todos los tiempos. Aunque Luis Buñel falleció hace 38 años, aún hoy él permanece en esta lista. Hoy voy a hablar sobre el señor Luis Buñel. Luis Buñel, un cineasta español, voy a hablar sobre su familia, los estudios y su legado y impacto en la sociedad. Primero voy a empezar con la familia y la vida de Luis Buñel. Luis Buñel nacido en España en 1900 y muerto en 1983. Él tenía 83 años cuando falleció. Buñel es el mayor de siete. Él tenía dos hermanos y cuatro hermanas. Luis se desactó en el boxeo y tocando el violín. Luis tuvo dos hijos. Un hijo que se llama Juan Luis Buñel y un hijo que se llama Rafael Buñel. Ahora voy a hablar sobre los estudios del señor Luis Buñel de acuerdo a wikipedia.org. Luis Buñel terminó sus dos últimos años de bachillerato en una escuela pública y él se graduó con 16 años. Él estudió filosofía y ingeniería industrial en la Universidad de Madrid. Entre los 1925 y 1930, Luis se matriculó en una escuela de cine privada de grado por el señor Gene Epstein. Buñel trabajó en todo el mundo, incluyendo Francia, México, España y hasta los Estados Unidos. Ahora voy a hablar sobre el legado del señor Buñel y su impacto en la sociedad. En las películas de Buñel, él ridiculizaba a la alta sociedad y la hipococía regiliosa, y él hablaba mucho de la progresa extrema. De la lista de 100 películas de lengua extranjera de BBC Cultures, Buñel creyó cinco de ellos. Uno de los mayores triunfos de su carrera fue una película que se llama Viridana. Él ocupó el puesto número 48 en la encuesta de BBC Cultures, según un editor llamado Jonathan Rosenbaum. Luis creó de las películas de la más impacto visual y emocionalmente del siglo XX. En conclusión, Luis Buñel fue una cineasta española. Yo hablé sobre su familia y vida, estudios y su llegado e impacto en la sociedad. Buñel fue un gran trabajador que creció en España. Él disfrutó de la vida con su familia. Él asistió a varias escuelas hasta descubrir lo que quería hacer con su carrera. Él se gastó en lo que él amaba, que era el cine. En los 83 años del gran vida que tuvo Luis Buñel, a pesar de las dificultades, aprendió y encontró lo que él amaba, y pasó la mayor parte de su vida sobresaliendo en ello. Los animo a todos a vivir a su máximo potencial, tal como hizo el señor Luis Buñel. Gracias.